Música Acudir a clases es importante pero rendir académica y físicamente lo es más. Atendiendo dicha necesidad, el programa de alimentación escolar PAE adelanta jornadas de concientización sobre la ingesta de productos beneficiosos para el cuerpo. Así lo reconocen los padres de familia de estudiantes en el corregimiento del saladito. La verdad que se ha promocionado la tienda escolar aquí en la institución, ha sido muy bonito porque uno puede que los niños se nutran saludablemente y que ellos conozcan el producido de la naturaleza. Por ello fue lanzado el modelo Tiendas Escolares Saludables amparado por la ley en el acuerdo 278 de 2009 y en el decreto 411 0.20 0666 del 2010, que obliga a los colegios a venderle al alumnado comestibles bajos en grasas saturadas y azúcares negativas. Beneficios que explica la coordinadora del PAE, Aidee Corrales. Yo creo que lo más importante es que hemos logrado demostrar que sí hay menú, que sí hay productos para atender en las tiendas escolares saludables, como son los horneados, en vez de tanto frito, bastante fruta, verdura, donde se combina y el niño logra consumir estos productos. Las frutas, por ejemplo, se pueden hacer unas salsas que acompañan a varios de sus productos y les han encantado. La responsabilidad no cesa allí y en el proceso se involucra a la familia, pues estos hábitos deben continuar en la casa y para ello las empresas proveedoras de alimentación sana participan en la capacitación. Para nosotros traer un producto que es un producto liofilizado, es un producto que tiene un término que realmente no es conocido ni en Colombia ni en el mundo, porque es un proceso nuevo, es un proceso donde se conserva 100% las características originales de la fruta, y se les saca el agua al producto para que dure más y para que sea liviano. Estamos muy contentos de estar acá, a los niños les ha gustado muchísimo, hemos tenido una retroalimentación fabulosa y me voy muy contento. Tiendas Saludables fue lanzado con la asistencia de 500 estudiantes de la institución educativa Francisco José Llorea Mera en el corregimiento del Saladito. El primer punto de atención a las víctimas con enfoque diferencial étnico en Colombia fue instalado en Nariño, específicamente en el municipio de Barbacoas. El punto de atención a las víctimas con enfoque diferencial étnico que aperturamos el día de ayer en el municipio de Barbacoas, en el corregimiento del diviso, en la sede administrativa de la organización UNIPA, tiene una relevancia para el pueblo porque era una solicitud que habían hecho ellos hace mucho tiempo y que no se había podido atender por parte de la unidad. Pero gracias a la articulación que logramos con la unidad y con la organización, adicional a eso con la ayuda de algunos cooperantes y de la gobernación de Nariño, logramos hacer que este sueño y esta petición del pueblo Aguaque, incluso se había hecho en el marco de los compromisos que hizo la unidad y que hizo el gobierno nacional con el pueblo Aguaque en el marco de la Minga en el mes de abril, ayer se hiciera realidad. Este es un compromiso que había adquirido la unidad y que el día de ayer damos por cumplido. Desde la Consejería de la Unidad Indígena del Pueblo Aguaque, UNIPA, resaltaron la importancia de este punto de atención y agradecieron el hecho de que ya pueden contar con el mismo. Por haber apoyado al pueblo Aguaque, para tener una oficina de atención a la víctima, en este momento nos encontramos en un evento muy especial para el pueblo Aguaque, también en una asamblea general, y desde acá enviamos ese saludo fraternal de este territorio donde habitamos los Engadahua, y que se encuentra en el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño. Para nosotros este punto de atención es muy importante y significa que vamos a atender a las víctimas que no han tenido esas oportunidades de ser atendidas por varios años. Aproximadamente 6.000 víctimas se beneficiarán con mejor atención y sin necesidad de salir de la zona. Está usted viendo Panorama Nacional Con habitantes de los barrios que circundan el Parque Lineal y los vendedores estacionarios del mismo, el gobierno local a través de la Secretaría de Infraestructura realizó la respectiva socialización de las obras que se ejecutarán en el mencionado parque mediante un hecho que fue polémico. Son aproximadamente 4.300 metros cuadrados que hay actuales en zona verdes en el parque y el proyecto contempla 4.293. O sea que puede que los renders sean difusos en el momento de valorar lo que son las verdes y las zonas duras. Entonces esa es la realidad que mantenemos las áreas verdes. La segunda parte, pues espacios para el tránsito de la comunidad. Lo he dicho y lo repito nuevamente. Aquí habrá que implementar una normatividad por parte de la administración, por parte de la Secretaría de Gobierno, en la cual se establezcan los usos y dinámicas del parque. Porque vuelvo y le digo, no, digamos, el parque no es para hacer lo que queramos, no es para invadir los andenes de puestos y ventas públicas. Con toda seguridad eso no va a pasar, Ricardo, porque una inversión de este tamaño es para ejercer gobernabilidad, como la hemos ejercido en los sitios donde hemos estado. Si recuerdan Parque San Francisco, en parte de San Francisco hoy por hoy, ejercemos gobernabilidad en qué sentido? Que no hemos permitido que ventas ambulantes ingresen al parque. Lo mismo ocurre en Sueños de Libertad. Sueños de Libertad han querido ir a implementar su puesto de ventas, pero hemos ejercido la gobernabilidad que se requiere para poder tener control sobre esto. Entonces, con absoluta seguridad, Ricardo, pues esperamos que la administración que llegue ejerza esa misma gobernabilidad para tener control sobre el espacio público. Algunas dudas han surgido respecto a contarse con los estudios de la CBC para el proyecto. Esa análisis que impacta ambiental va a tener este proyecto, y ellos nos contestan que apenas van a poner de acuerdo con ustedes para hacer el estudio. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue hacer el trámite que nos correspondía. Le enviamos nosotros el proyecto a la CBC y solicitamos que nos relacionaran qué actividades o qué requerimientos se requerían o se necesitaban para obtener la viabilidad ambiental para el proyecto. Y lo que obtuvimos fue la viabilidad ambiental, toda vez que aclarábamos que no íbamos a erradicar ningún árbol. No solo son los 12, no me acuerdo bien cuántos que hay en línea, pero cuando decimos árboles son todos los árboles en su totalidad. No vamos a, o sea, la idea es no erradicar árboles del parque lineal. El funcionario especificó que el parque lineal será uno de los proyectos más importantes de la región, asintiendo además que la misma comunidad elevó la petición de que este se incluyera en la red municipal de parques. Si el proyecto es benéfico para la población, para la comunidad, pues Ricardo, usted más que nadie sabe, y usted mismo como presidente de Monterazón Comunal, que además lucha por su comunidad, igual nos hizo llegar una solicitud, pues que obviamente aclaro, nosotros no estamos interviniendo, o no emprendimos esa labor exclusivamente por un comunicado que nos hiciera llegar, donde nos solicitabas que la administración municipal incluyera el parque lineal dentro de la red municipal de parques y que se interviniera pues como tal. Pues intervinir el parque como tal es hacer esto, no es entrar a, no es pretender demoler los andeles para todo, volverlo a zona verde y sacar a todo el mundo de allí. Yo creo que intervenir el parque es intervenirlo de una manera adecuada, profesionalmente pensado y establecido, establecido de una manera no improvisada pero sin planeada y la dinámica de uso, vuelvo y lo digo, está a manos de nuestra administración para implementar allí una normatividad que permita hacer del parque, un parque pues que no vaya en contra de una comunidad, que no vaya en contra de la tranquilidad de las personas, que si el parque hoy por hoy genera tantos decibeles de ruido pues que los mermemos a la mitad o menos, que si en el parque hoy cualquiera que llega pone un parlante y hace una rombaterapia, que también controlamos eso, eso lo vamos a hacer porque ya lo hemos hablado con gobierno, para llegar a esta reunión tuvimos varias reuniones con la Secretaría de Gobierno, con tránsito y con muchas dependencias porque lo que queremos es no improvisar y eso está dentro de nuestros planes, normatizar el uso y la dinámica del parque. De otro lado la comunidad solicitó que se le dé más vida a la naturaleza en los parques. Señor, veo que a usted le encantan las palmas, no faltan en ninguno de sus frutas, y las palmas no van de oscura ni dan sombra. Gracias.